¿Qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos la conferencia de prensa con nuestro técnico Guillermo Almada. Les pido por favor levantar la mano y mencionar el medio que pertenece. Adelante. Aquí, buenas maras del periódico Esto. Preguntarle cómo toma este partido en América, pues, que obviamente está dando mucho de qué hablar, pese a que no es el líder, no está teniendo una buena racha como León, y bueno, también que es uno de los clasificados al contrario de ustedes. Bueno, buenas noches. Y lo tomamos como una final, para nosotros es un partido definitorio, porque estamos en una situación complicada. Cuando uno disputa una final, no hay mañana, es el día del partido. Así es, lo trasladamos a los futbolistas. Están concientizados que es un partido definitorio muy importante también para América, por la situación que nos jugamos los dos. Y bueno, hemos tratado de trabajar, priorizar algunas cosas que seguramente ni mejor ni peor que lo que hacía antes el club, sino distinto. Algunas cosas salieron bien el fin de semana con Querétaro y otras no también, e intentamos mejorarla, repito, para estar, para disputar esta final para nosotros, para nosotros la final del torneo de mañana, porque si no ganamos, seguramente esa posibilidad que tenemos entre la Villa se nos acorta. Así que seguramente, repito, intentaremos jugar mejor que el rival, pero disputar realmente una final para nosotros por la importancia que tiene el partido. Por acá, profesor Martínez, de Marca Claro, ya decía de la importancia de la final que se va a jugar, este fin de semana y el siguiente partido también. ¿A usted le ilusiona, en lo personal, llegar a nuestro país y conseguir, con estos dos triunfos y matemáticamente se acomodan las cosas, conseguir la primera litigia en este torneo? Sí, sabemos que las posibilidades son difíciles, pero que no dependen pura y exclusivamente de nuestros resultados, porque tenemos que prender esa ilusión y prendernos mientras tengamos posibilidad. Queremos estar en la definición del torneo. Y bueno, vuelvo a repetirme lo que dije anteriormente, es muy importante el partido para nosotros y queremos tener alguna posibilidad, debemos ganar sin desconocer y respetar al rival que tiene una gran plantilla, un gran entrenador y una institución muy prestigiosa internacionalmente, pero vamos a confiar plenamente en lo que hacemos nosotros, tratar de imponerlo y, repito, tomarlo como lo que corresponde, un partido definitorio y tratar de ganar a pesar de las dificultades que seguramente sabemos que va a tener el partido, repito, por el poderío que tiene el rival, pero bueno, también insisto en tratar de imponer nuestro juego, el cuidar el balón, el ser agresivo en el buen sentido de la palabra, en ataque, en la recuperación, etcétera, en la cantidad de circunstancias que debemos estar muy comprometrados, en motivos en el partido, para tratar de ganar y dejarnos con el luce. Por acá, Jorge Lara, de los primeros deportes, ya lo decía usted, que es un partido, una final prácticamente, ¿cómo manejar esta presión que existe de saber que si no se consigue el triunfo, pues prácticamente ya están fuera del terneo? ¿Y si ha habido algo platicado usted con la directiva sobre el tema de continuidad? Sí, nosotros venimos, lo más importante que negociamos con el club es la próxima temporada, hacer un estudio profundo, no vamos a descartar ninguna chance si la tenemos, hacer las variantes que nosotros consideremos necesarias en el cantero, en todo el aminaje deportivo para la próxima temporada. Puedo insistir lo que dije anteriormente, todos los entrenadores tenemos ideas distintas, y seguramente, de acuerdo al juego que nosotros pretendamos, cada entrenador elige las características de ese futbolista. Versanto tiene un plantel bastante prestigioso, un desbalance en alguna posición, seguramente lo corregiremos de acuerdo a nuestra idea para la próxima temporada, pero eso nos indica que vamos a descartar lo que nos queda. Así lo tomamos el partido anterior con Querétaro, pero pudimos ganar después de una racha bastante adversa, y así lo vamos a tomar con América. Vamos a aprendernos a la última posibilidad que tenemos, que repito, es ganando, y si después no nos da, no nos da, pero seguramente, insisto, nos vamos a jugar una final mañana, y eso indica que vamos a dejar hasta lo último que tengamos, en la lucha y en el despliegue, pero también en lo futbolístico. Si queremos ganar, seguramente vamos a tener que jugar, intentar jugar mejor que el rival, para que nos dé más posibilidades de llevarnos la victoria. Profe, buenas noches, Juan Morales de ESPN. Tiene pocos días, pocas semanas acá en México con el equipo, pero ¿qué tanto usted conoce esto de que América es uno de los grandes del fútbol mexicano, y lo que representa también para muchos jugadores el pararse en un estadio como lo es en la Azteca? Y bueno, si los futbolistas no disfrutan de su profesión, que es jugar al fútbol, que es lo que eligieron, porque nadie los obligó a ser futbolistas, y si no te dan ganas de jugar en el estadio Azteca, contra un rival poderoso como es América, no existe la motivación en el fútbol, si no te motiva ahí. Ahí son 11 contra 11, yo soy un futbolista, y uno debe disfrutar de su profesión. Soltarse a jugar, seguramente en algún momento tendremos que apelar a otras armas, contener, estar seguro en defensa, saber defender, pero seguramente el asociar, no el jugar, el jugar suelto, el tratar de generarle peligro, son cosas que tienen que estar en la arena de cualquier futbolista, así que no, presiones en esta profesión existen permanentes, tenemos que saber convivir con ellas, y bueno, es un partido para disfrutarlo, no para sufrirlo el día de mañana, así que con la intención de ganar, porque la verdad en el fútbol la tienen los que ganan, así que seguramente ese mensaje le hemos transmitido a los futbolistas, América va a tener la misma necesidad que nosotros, y bueno, va a estar en nosotros, repito, que podamos soltarnos y hacerle daño en ataque, que es lo que vamos a pretender, y que ellos no nos hagan daño, para seguramente tener más chances de ganar, porque eso tampoco nos va a asegurar el resultado, después va a estar la efectividad que tengamos en ataque, la efectividad que tengamos en defensa, que son cosas que tenemos que equilibrar. ¿Pues otra pregunta? Sí, sí. Muchísima paridad, los detalles son los que definen los partidos, y nosotros estamos en una situación muy complicada, como para motivarnos por otras cosas que no sean recetadas, así que esas declaraciones, repito, que las hice en algún momento, me imagino, no las escuché específicamente, no tienen importancia para nosotros, porque lo importante para nosotros es tratar de ganar, sea América o sea el partido que tuviéramos enfrente, porque después vamos a jugar con Puma, y si ganamos mañana, vamos a tener la misma obligación. Así que lo importante para nosotros es sumar los tres puntos, repito, sin desconocer la jerarquía del rival, entonces, es también todo en el club, el poderío de América, pero no tenemos que entrar con demor, tenemos que entrar con alegría y disfrutar de lo que hacemos. Profe, de este lado, Axel Anglia, TDC Deportes, respecto a todo lo que acabo de mencionar, en el caso del proyecto que viene para el siguiente torneo, hay que desgastar todas las posibilidades para este campeonato, en caso de que se pueda llegar a una liguilla, en el caso de las Islas de la América, es un equipo que depende al 100% de ellos para calificar a liguilla, podría jugarse la presión a favor del conjunto de Santos, en caso de que llegue a desesperarse América en el estadio Azteca, de que no consiga los goles, que no consiga el resultado, y Santos aproveche precisamente esa desesperación. Y nosotros no podemos descartar ninguna estrategia durante el partido, seguramente la afición va a presionar, en el equipo grande lo único que lo deja conforme son las victorias, ni las derrotas, ni los empates, y nosotros tenemos que ser inteligentes con eso también, por más que a mí no me gusta especular con ningún resultado, y lo único que nos sirve es ganar, nosotros estamos brindando un espectáculo para la afición, que el club se sienta identificado con nuestra propuesta, me refiero a nuestra, a los futbolistas, y vuelvo a insistir, si nosotros tenemos el control del partido, manejamos bien el balón, somos más agresivos, utilizamos las bandas, y vamos a estar más cerca de ganar, por más que seguramente el correr de los minutos, si ellos no lo consiguen, va a ser que se desesperen, porque ven un equipo como Barcelona Goyek, que tiene 10 millones de hinchas, y sucede eso, la afición empuja a sus futbolistas, y hace que el desorden a veces haga que ese resultado sea adverso, pero bueno, también el aficionado empuja y muchas veces proyecta cosas en su futbolista, que también le da un plus, así que nosotros tenemos que estar atentos a todas las variables que tiene un partido, para que no nos hagan daño, como dije anteriormente, y tratar de nosotros hacerle daño, dependiendo del momento que sea, porque si obviamente, nosotros tenemos que lograr el triunfo, lo podemos ganar al principio, lo podemos ganar al medio, lo podemos ganar en el final, lo que debemos hacer, bueno, es una cierta circunstancia que hemos analizado, que hemos trabajado dentro de la cancha, que no le podemos dar al rival, para que sufrute a su mejor jugador. Nice club. Esteban, buenas noches, aquí González de TV Azteca, te quería preguntar, en estos pocos días que llevas, en el partido que te tocó ya dirigir, ¿cuál ha sido tu impresión del fútbol mexicano? Lo primero que el fútbol mexicano, nosotros los entrenadores, tenemos avidez de mirar toda la liga del mundo, y con esta globalización, prácticamente los partidos los vemos en directo, tanto en Ecuador como estaba, en Uruguay, y siempre es una liga, que para cualquier entrenador es apetecible, y significa un crecimiento, venir aquí porque es muy competitiva, porque es muy prestigiosa, porque tiene excelente plantilla, muy buenos jugadores, el nivel es muy bueno, y obviamente queda un desafío para nosotros estar aquí, así que con esa opinión te estoy diciendo, que es un día muy importante, y que obviamente es un orgullo para nosotros estar aquí, y nos alegra, porque repito, porque es un desafío importante, por más que en algunas circunstancias anteriores, hemos hablado con algún equipo, decidimos aceptar esta propuesta de Santos, por lo que significa la institución, porque transmite valores que nosotros nos sentimos identificados, y porque seguramente intentaremos hacer crecer la institución, y que también nos hagan a crecer a nosotros como entrenador. Profe Carlos Salgado de Universal Deportes, llegó ya con el torneo avanzado, por supuesto con una plantilla ya conformada, ya se habla en algún punto cuando hubieron rumores, o incluso la llegada de algunos futbolistas de Barcelona de Guayaquil a Santos, para la próxima temporada. Te la desmiento, por favor. La desmiento porque tiene muy buenos jugadores, pero, ya te dejo hacer la pregunta, pero no hemos hablado todavía de ningún futbolista, porque estoy haciendo un estudio más profundo, de lo que son los futbolistas que tienen la institución, y después ver las necesidades que tengamos, quizás lo tenga Barcelona, quizás no. Por ejemplo, se ha nombrado Marco Caiced, está apreciado ahí, yo lo conozco porque ha competido allí, es un excelente jugador futbolista, y es un desafío para nosotros recuperarlo, y se traerá a Marco Caiced, que lo han nombrado todos los periodistas, es poner a un futbolista en la misma posición, porque son muy parecidos en la posición que juegan. ¿Y hay alguna conversación ya, digamos, a mediano plazo sobre lo que pasará con esta plantilla, o sobre el manejo del equipo para la próxima temporada? No, nosotros estamos haciendo, repito, un análisis, vemos algunas necesidades en algunos puestos, en algunos puestos que hablamos de Marco Caiced, o tiene muy buenos futbolistas en esa ubicación, y en otras vemos algunas necesidades, para lo que pretendemos nosotros como entrenador, en un equipo protagonista, que tenga buen juego, obviamente que después todas esas cosas hay que confirmarlas dentro de la gancha, con el trabajo, y sobre todo en la competencia, y seguramente estamos enfocados en estos tres partidos, y después nos reuniremos con los directivos, y analizaremos más profundamente las necesidades que tengamos para el próximo torneo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.